El Ayuntamiento ha optado a la máxima dotación que permite la Junta de Andalucía para la próxima edición de los programas de Empleo Orienta y Acciones Experimentales, por lo que se espera poderlos iniciar a principios de 2021 con una inversión de un millón de euros, de los que casi 675.000 serán aportados por la Administración Autonómica. El Programa Orienta de Información, Asesoramiento y Acompañamiento Laboral, que en este año ya ha atendido a 1.556 demandantes de empleo, con más de 10.000 horas de servicio a los usuarios, se prolongará durante 14 meses y beneficiará a 2.000 personas con un presupuesto inicial cercano a los 621.000 euros que el consistorio completará al alza en el sueldo de los técnicos. Como nos vamos al máximo que nos permiten, en este caso el que gestiona el programa, que es la Junta de Andalucía, en esta ocasión superamos en tres técnicos el equipo que tenemos para 2020. Se va a desarrollar el programa durante 14 meses y con un equipo de 14 personas en tres centros distintos. En este caso, novedad, es que hay un centro más que el año anterior. El Programa Acciones Experimentales Marbella, con una partida inicial de 72.000 euros y una duración de un año, beneficiará a 30 personas atendiendo a los colectivos más vulnerables, parados de larga duración de más de 45 años o que sean receptores de prestaciones o subvenciones. Es un apoyo a los desempleados de la ciudad que incluye no solo lo que es el acompañamiento y el trabajar con estos usuarios de difícil empleabilidad, sino que también incluye lo que son prácticas en las empresas que se detecten que quieran apostar por este tipo de colectivos. El Concejal de Empleo confía en tener lo antes posible la resolución de la Junta para contratar al personal necesario y poder comenzar los programas el 2 de enero.